Hola, yo soy Laura. Hola, yo Julián, como ayudo acá. Y en nuestro deporte hace falta que compitas en una categoría de peso. Por eso nos veis así, porque ni Julián ni yo damos el peso. Esta mañana nos pasábamos un kilo y medio y ahora espero que ya estemos más cerquitas. 800, ¿no? 800, claro. Hola. Ya damos el peso. Y no tenemos casi calor. No, no, no. Estamos en pelotillas y con todo abierto. Porque no tenemos casi calor. Y no lo hemos pasado casi mal. Tampoco. A mí me sobran 100 gramos. O sea que 51, 900. 47, 900. Y bueno. Que esto ha sido un poco de isea.